Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien Eres como un rato, eres todo el tiempo Por eso me paso el día esperando el beso Del próximo encuentro Pensándolo bien Pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentra el amor Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Música Pensándolo bien Pensándolo bien Pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos vemos en aquella tarde Cuando nos vemos en aquella tarde Cuando nos vemos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando nos vemos en aquella tarde Respondiendo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito Cada mañana Cumpleaños Feliz